Creo que, creo que, ¿dónde está la gente mía? ¿Están activas? ¿Están activas? ¿Están activas? Estamos activas, mi gente Es lo que dice la gente Nos íbamos a quitar En verdad, en verdad Estamos a salir Pero mi manager me llamó SMK Y me pidió Que hiciera otro video Reacción a otro artista Este artista Viene del norte Que es una Un artista donde Creó un movimiento Es parte de los artistas que crearon El movimiento Que hoy en día todavía sigue vivo Y quiero que me le den Un fuerte aplauso Al artista titulado Lito Kiri No Un motivo Estamos activas Para el que no conozca a Lito Kiri No Mi gente Yo quiero que vayan Que se suscriban Denle a la campana Denle a la campana blanca Así vean todos los proyectos Que saca Cuando él saca Música nueva Como pueden ver Un artista Que saca música Ella de relajo ¿Me entiendes? Yo Conozco a Lito A Lito Kiri No Desde mi primer inicio Cuando comenzamos A hacer música Yo hice un featuring Con él Lamentablemente Tuvimos Un elpercante Donde No 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 entendíamos La forma De como trabajábamos Ni como Expresar La forma De manera De hablar Pero Ahora mismo Nosotros somos adultos Y estamos en baila bacana Y lo que estamos En apoyo Para el que la gente Del mundo Vea Que los artistas Del norte De New Jersey De Boston De Perse Que todo el mundo Está trabajando Y se le está dando Sus flores A los artistas Cuando sacan Su música Hace 20 minutos Una hora Un día Una semana Un mes No importa Aquí se le está dando Sus flores A los artistas De que De que saquen Su música Para que vean Que aquí De verdad Se le aprecia De corazón Sin dinero De gratis Y nada más Para apoyar El movimiento A lot of niggas A lot of niggas A lot of niggas A lot of niggas Cause if I would've been Another fuck niggas You kill me I would've been On something like Oh nah You know I don't fuck with that niggas Na 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 There's a lot of niggas That be saying Oh I don't fuck with this niggas But yeah I be seeing them In his comments And in his shit So niggas be looking corny Me I'm a real niggas I keep it I keep it to the bone You feel me We had our little situations In the past But that's the past And this is the present And in the present We are going to talk about Leto Kirino's new track Called Masukamba Released 23 hours ago We're going to get in tune Un video reaction A video reaction A uno de los artistas Que ya yo he hecho música Con él Desde mi principio De mi carrera Igualmente Vamos a ver lo que dice Y loco Un saludo a Lito El tema es titulado Masukamba Salió hace 23 horas Vamos allá Rompe Rompe Todas las pesas llenas Vacas de puré na ma Speeding en un foreign Con mil kilos ma Todos los puntos Los últimos Un millón en crack Me levanto Count cheese No sé cómo parar Quiere que la preñe Yo no puedo baby Break another break Son veinte y pico baby Un bote morado Que me está en el AD No damos que esa man For all you gotta pay me Más dinero Yo Maddie's getting yo El trap no cierra No Los goonies Cierra en gold El tema está trap El tema está bien trap Que es lo que nosotros Sabemos de él Que es duro Haciendo trap El loco Le está metiendo mano El mismo sonido El mismo Lito Kirino Que nosotros conocemos La misma entrada Tiene Tiene ese 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 mismo flow De como cuando Cuando él comenzó Vamos bien El loco está bien Suena bacano el tema Quiere que la preñe Yo no puedo baby Break another break Son veinte y pico baby Yo nunca fui a la escuela Que la calle me quedé Me enamoré del dinero No le vamos de una vez Tú sufrirás como un boss No me importa what it cost No burro en un avión Te mueres Más dinero Yeah Maddie se quiere El trap no se en la noche Los cunicen from go Quiere que la preñe Yo no puedo baby Break another break Son veinte y pico baby God bless all the trap niggas You know what the fuck going on If you gain money You know what I'm saying right All the broke niggas To the side man All the broke niggas To the side man All the broke niggas To the side man Es la loquera Estamos prendidos man Lito Quirino Mazzucan Badu Tu supito en la psiqui Enrol el otro Where Why La mata del trap somos nosotros Ustedes andan adivinando Pero tu supito yo no voy a decir Hey yo Chimbala Cisco Sneeko Like a dog Hey yo real En la orillita Oíste Valsa de cucaracha Que no tiene ni coño Ni un jugo en la nevera El diablo El loco se puso ahí A montar rafagazo El loco se puso ahí A montar rafagazo No burto Demasiado duro Shout out Lito Quirino Nuevo tema Si no lo han escuchado Vayan y escuchenlo ahora Titulado Mazzucan Va No burto Demasiado duro Eh Un saludo a todos los tigres Que están trabajando Un saludo Al género En género Que sigue metiendo manos Y seguimos poniendo presión Quiero que nos sigamos apoyando Quiero que nos sigamos Eh Ayudando Uno al otro Para echar para adelante Y cero negatividad Loco Cero negatividad Ya esos tiempos pasaron De la negatividad Estamos en cosas bacanas Y queremos que todo el mundo Tenga un pedazo de bicocho Como se lo merece Cada artista Que trabaja Y se esfuerza Detrás de cámara Para poder ser Lo que es Es Eh Lo que son En el día de hoy So así ustedes saben Mi gente This is another Come Up Reaction video From the Come Up Reacts We just reacted to a video Of Lito Quirino Titulado Masukamba Altita del Norte Demasiado duro Rompiendo This is the Come Up Reacts Where you get your live video reaction Raw For free No cobramos nada Esto lo hacemos de gratis We do this shit for free Because we like to give content To the people And we like to make sure That the artist Has received their flowers Before they die Or before they go viral Or before they They You know what I'm saying Because people tend to only Give flowers to the artist It's after they're not here So Lito Quirino Un aplauso para usted Y para su nueva musica Para su nueva musica Así que mi gente Ya ustedes saben This is another episode Of The Come Up Reacts Where you get your video reaction Raw Live Y organico De verdad Entiendo lo que te quiero Ha dicho So by now You already know What I'm doing My guys I'm gone